Y en el centro de esta mesa la esperanza Hay cosas que vale la pena recuperar Cooperativa de Trabajo Narampol Trabajando Juntos por Santa Fe Consejo de Todos Consejo de la Ciudad Imprenta Macaño Siempre su mejor inversión Imprenta Macaño La Rioja 2753, Santa Fe Bueno, con este último bloque nos despedimos Y le queremos dar nuestro saludo Que tenga un muy buen 2015 Realmente lo deseamos así Gracias por estar ahí Agradecemos a ustedes que nos han respaldado A los auspiciantes Y también a los amigos que han trabajado con nosotros Como el Pelado Serra Que usted lo verá por ahí No físicamente, pero sí El Pelado siempre está El Pelado siempre está Así que es el director de cámara El responsable de cámaras y de sonido Acá en Ciudadanos A quien también les agradecemos Que podamos usar tranquilamente y con una capacidad técnica muy importante Este espacio Y bueno, lo vuelvo a reiterar Que tenga un 2015 Y los dejo con el Nico Pizzani Que les va a decir con qué cerramos Bien, cerramos con la banda Segades Que además del integrante Que le da nombre a la banda Que es Raúl Segades Tiene en el bajo a Fabio Gavilán Y a Emiliano Baroni en batería Sus invitados fueron Martín Michlin Que hace rato que está tocando con la banda De nuevo Erika Villanueva Que estuvo tocando con Juan E. Bautat Jimena Belier Y Federico Taylor Por supuesto Como no podía ser Feliz año Que lo disfruten Seremos eternos Seremos infiernos Seremos del fuego Seremos los ciegos Seremos la bronca Del fin que resonga Por ser emoción El amor por canción Le saco punta Tu cintura Le hago Yo quiero ser cantante De una banda Así los otros tienen que cargar Mirar como todo el mundo desarma Mientras yo firmo autógrafos acá Yo quiero ser cantante De una banda Porque a mí no me gusta trabajar Yo quiero ser cantante De una banda Así las chicas piensan Que lo soy El que compone Que corrija y manda Aunque no sepan bien Que banda estoy Yo quiero ser cantante De una banda Aunque no sepan ni Que día soy Y tengo una enfermedad Considerada terminal Tengo las manos muertas Y eso es fundamental Para cantar Manos muertas Manos muertas Manos muertas Manos muertas Manos muertas Manos muertas Yo quiero ser cantante De una banda Acaso no lo deseas Jesús Van Manos muertas Manos muertas Manos muertas Manos muertas Manos muertas, manos muertas Yo quiero ser cantando en una vaca ¿Acaso no lo que serías tú? Si lo decías mejor Manos muertas, manos muertas Manos muertas, manos muertas Manos muertas, manos muertas ¡Federico Taylor! ¡Federico Taylor! ¡Federico Taylor! ¡Federico Taylor! ¡Federico Taylor, señoras y señores! ¡Federico Taylor! 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 Gracias.